Es esta chica, que viene siendo una muñequita jengibre, la cual va montada sobre esta taza. No la forré ni nada para que ustedes puedan observar cómo es. Si quiero la forro, si no, la dejo así. Si es la que quiera ponerle una telita, un forrito, algo se lo puede colocar, si no, simplemente así. Tiene que ser la gente muy chismosa para estar levantando y para estar viendo. Y aunque la levanten es algo que es bonito, porque igual uno los utiliza para tapar una comida, para tapar un pan o lo que sea. En fin, ella no se va a ver, miren, queda totalmente cubierta. La faldita tiene que quedar un poquito más larguita para que pueda pegar en la base, donde la van a colocar. Y así, pues, creo yo que no necesita forro, pero la que la quiera forrar, ok. Entonces, aquí tenemos algo que les digo, no les voy a armar pieza por pieza, solamente se los voy a explicar. ¿Por qué? Porque este cuerpo es igualito al que hicieron del muñeco de nieve. No les voy a mandar ni el molde, porque este cuerpo ustedes lo tienen allá. Así que no tienen que volver a sacar otro. Es igual en todo. La única diferencia es que lleva un vestidito así, que lleva las manguitas estas, que lleva la falda, que lleva un lazo atrás. Miren, es una chica. Y la otra diferencia es el gorro. ¿Ven? Lleva un gorro de panadero o de cocinero. Y ya, esas son las únicas diferencias. Y yo creo que ustedes ya tienen el molde. Todas las que no lo tengan, pues, imagínense, son ya de la semana pasada, pues, esto lo dimos. Pero si por alguna razón no lo tienen, dicen y uno se los envía. Bueno, en cuanto a la blusa, es igual también. Es la misma modelo de blusa y todo. El cuerpo, ustedes saben que nosotros hicimos la base del cuerpo. Abajo llevaba el círculo ese que iba pegado donde cerraba, que era el, para rellenar, los brazos iguales y la cara igual. O sea, el cuerpo ya ustedes allá lo tienen. En cuanto a la blusa, yo no sé si mandarles, les voy a explicar las medidas de todo. Porque en ese caso solamente tendría que mandarles el molde de la manga. Pero yo sé que ustedes lo pueden sacar también porque es fácil. Y el delantal también, eso va una pieza. Yo les digo, mide tanto y por tanto. Tenemos que aprender a ir sacando los moldes. Yo antes, si no tenía un molde, no hacía un muñeco. Y me propuse y yo dije, no, yo tengo que aprender a sacar los moldes. Así que yo veo una foto, veo algo, le pongo de aquí, le pongo de allá y voy sumando y voy agregando. Y voy viendo si este brazo le queda bien, la medida, este cuerpo, esta cabeza. Y así uno aprende a sacar los moldes, que eso es una ventaja. Porque hay veces vemos algo que yo lo quiero hacer, pero ahí el molde, no tengo el molde. Entonces aprendamos también a diseñar los moldes. Tenemos que, todas tenemos esa capacidad para hacerlo. Si yo la tengo, ¿por qué no la tienen ustedes también? Bien, claro que pueden hacerlo. No se, no se retraigan ahí que no lo puedo hacer. Si lo pueden hacer. Entonces chicas, el gorrito aquí lleva un poquito de relleno. ¿Ven? Un poquitico de relleno. Este es un círculo, ya les voy a decir las medidas de todos. Espero que tengan lápiz ahí y un papelito que siempre lo deben de tener ahí a la mano para tomar medidas. Nosotros cuando vayamos a ver un video del que sea, un taller de lo que sea, debemos de tener un lápiz y una libretica a la mano para uno ir anotando las cosas. Porque si no le toca estar buscando videos y eso, pero ya cuando uno tiene todo anotadito, pues se le es más fácil hacer cualquier proyecto. Eso se los recomiendo yo, porque eso es, así es que yo de esa manera trabajo. Y bueno, nosotras en la mente no nos, no podemos copiarnos todo porque esta cabeza no da tan poco para tanto. Ni, yo creo que ni los más inteligentes, porque yo conozco mucha gente inteligente y tiene una libretica donde va anotando todo porque a veces a veces se le pasan las cosas. Bueno, mis chicas. En cuanto a las falditas, bueno, el vestido, una tela que ustedes pueden buscar la que quieran. Ahí puede ser, no importa que no sea de Navidad, pueden hacerlo en una tela de bolitas rojas, de cuadritos que se ven muy bonitos. Todos la decoran con cosas de Navidad, con cintas, con estos y estas cositas y ya. O sea que no necesita que sea de Navidad. Yo la tengo desde el año pasado que una de mis alumnas me la regaló, que se la trajeron de Venezuela y me la regaló y bueno, ahora salió al ruedo. Bueno, estaba esperando a ver en qué la podía utilizar. Bueno, este cosito, como ven, el rodillo este, lo compré en el centro. Me costó dos mil pesitos. Las cinticas, los lacitos y todo ya. Eso ustedes lo tienen, así que por eso no les voy a hacer otro proyecto así para, no voy a hacer otro para explicarles, sino que ya directamente ya ustedes han aprendido tanto que ya todo eso se lo saben. Bueno, vamos con la falda. La falda lleva una medida, ya se las digo, ustedes hacen su faldita, la recogen, que quede más o menos así. Esto tiene un metro veinticinco centímetros de largo. Un metro con veinticinco centímetros de largo. Por veintidós de ancho. Pero, hay un pero. Recuerden que tienen que medir el canasto, la canasta esta, la panadera o lo que sea. Yo le voy a decir la, le dicen también colador de espagueti. Un colador de espagueti también. Entonces, ustedes, si ustedes van a comprar igualita a la mía, pues les sirve la misma medida. Pero yo no sé si la de ustedes va a ser o más ancha, o va a ser más angosta, o va a ser más alta. Todo depende, eh, la marca o el modelo que ustedes escojan. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a medir desde el centro de la taza, del centro aquí. Aquí está el centro. Van a medir del centro de la taza hacia abajo, hacia la parte plana. Y de allí es que van a sacar la medida. Más de eso, le tienen que aumentar dos centímetros para el ruedo y un centímetro que queda arriba para costura. Si a mí me midió, un ejemplo, veintidós centímetros o veinte centímetros. Yo aumente dos de ruedo, más uno de pestaña, más dos que me queden holgados. Entonces, le coloqué, este, unos veinticinco centímetros. No se les olvide medir, medir los de la taza. En cuanto al ancho, sí les da, porque esta me quedó bien ancha, miren. Entonces, sí, a esta sí le puse una pieza de un metro, un metro con veinticinco. Uno veinticinco de ancho, por un largo de veinticinco centímetros. En cuanto a la falda, la recogen. Si quieren hacerle pliegues, yo le hice a esta los pliegues, porque como tiene unas rayas, entonces yo quise que se le vieran más las rayas. Entonces, la hice así, pero ustedes pueden hacerle unos plieguesitos si quieren. O simplemente un frunce. Ustedes la frunce, que les quede más o menos, que quepan así en el medio del frunce como tres dedos. Así. Y eso lo van a colocar encima de la taza. Así. O sea, aquí, esta parte de aquí, tiene que quedar por el lado de afuera este. El círculo de la falda tiene que llegar aquí. Aquí, yo lo pegué con silicona. Porque queda bien segura, porque como esto tiene huequitos, entonces la silicona se filtró ahí y quedó bien justa. Pero, si no, yo la puedo coser, porque como tiene huequitos, yo la puedo coser con una aguja grande. Y pasa de un lado y del otro. Pero yo la hice pegada. Pensé que tenía que coserla, pero no, me quedó bien pegada. Bueno, entonces primero colocamos la falda. Luego que colocamos la falda, ya tenemos el cuerpo este hecho. Tenemos el cuerpo ya armado. Primero vamos a hacer el cuerpo. Le vamos a poner su blusa. Le vamos a dar con sus mangas. Y eso. El delantal, si lo hacemos después. Entonces, la blusa va pegada. Uno la coloca en el cuerpo y por abajo uno cose. Usted sabe que al poner la blusa por debajo le hacemos un pespunte. Alamos que forre el cuerpo. Que lo forre. Y después la cosemos. Y ya. Y entonces, la pegamos con todo y blusa. Ahora, así, arriba de la falda, que es lo primero que vamos a pegar. Y después, entonces, sí le vamos a colocar el delantal. Y aquí atrás, con esta tira, lo amarramos. Esta tira, yo la hice de 80, pero cometí un error. ¿Por qué? Porque no me quedó para el fajón, para el lazo. Entonces, me quedó muy corta. Entonces, le tuve que hacer este lazo por aparte. Que entre otras cosas, se ve bien. Pero ustedes, háganla ya para que les quede todo completo. Si lo quieren hacer, cuando una vez el fajón con el lazo, como yo le puse 80, ustedes le pueden colocar 20 o más, para que se les dé el lazo más o menos. Y si no, entonces, la van a hacer igual que yo la hice. Aquí le amarré la tira. Las dos tiras estas. Y encima, le pegué el lazo ese. Que creo que se ve mejor así, que si uno la amarra y hacerle el lazo. Creo que se ve mejor así. Lo mismo que la parte de delante del delantal, lleva unas tiritas aquí, para uno amarrarlas. Yo no se las quise hacer tan largas, para que no le quedaran esos lazos largos. Pero ustedes lo pueden hacer ya como ustedes quieran opcional. Este delantal, si ustedes quieren, pueden hacerlo de un poquito menos de este. Y aquí, le van a hacer una arandela. Y también se ve bien bonito. Yo no se la hice, porque estaba cogida con el tiempo. Y entonces, lo que hice fue colocarle la trencilla esa. Bueno, ¿qué otra cosa les explico? En cuanto al gorro, ya saben, es un círculo. Bueno, el gorro mide, ahorita les repaso todas las medidas. Este yo lo saqué de 20, que se lo iba a hacer. Pero me quedó muy chiquito. Entonces, este lo tuve que hacer de 26 centímetros. Así que el gorro es un círculo de 26 centímetros de diámetro. Busquen una tapa o algo que les dé eso. O si no, simplemente sacan su círculo con un lápiz, un cordón y sacan su círculo. O de una tapa o de lo que ustedes quieran. 26 centímetros y así les queda. Una vez que ya le hacen un hilván, lo recogen a la medida de este. A la medida de la tira del gorro. Ya, ya también les digo cuánto es. La tira es de 26 centímetros. Entonces, al recoger esto, esto les tiene que dar mitad 13. O sea, 26 centímetros. Para que puedan colocarlos primero. Vamos a decir, yo creo que tengo una tirita aquí. Sacan su tira larga. La doblan de esta forma. Y la van a colocar así. La van a coser así toda por fuera. Primero las sellas. Primero las sellas así de un lado. Y después entonces la colocas así de esta forma. Y la cosen y ya les queda ahí así. O sea que todo es fácil. Bueno, entonces la tenemos aquí. Anoten el delantal. El delantal es 32 centímetros. Es una pieza de 32 centímetros de largo. Por 15 de ancho. Esto de aquí. Por 14. Miento. Esta. Esta. La parte de abajo del delantal. Es 32 centímetros. Por 15 de ancho. O sea, 32 de largo. Por 15 de largo. 32 de ancho. Por 15 de largo. Aquí van a hacer un frunce. El frunce. Y aquí en el costado. Simplemente. Es. Redondear. Colocan las dos piecitas juntas. Y redondean de esta forma. Para así. Para el modelo que quieran. Nada más así. Ya. 32. Por 15. Redondeamos. Fruncimos. Y ya. Aquí le colocamos de adorno. Lo que ustedes quieran. Bueno. La tira de la cintura. Ya les expliqué. Que es. Yo lo hice de 80. Lo amarré. Y le hice el lazo por aparte. Si no. Si lo quieren hacer más largo. Le pueden poner 100 o 110. Y hacen el lazo. Por 8 centímetros de ancho. La tira. 8. Porque se recoge. Como 1 y medio. Entonces. Les va a quedar como de. De 3 y pico de ancho. En cuanto a. A la parte de aquí de arriba. Este pedacito de aquí de arriba. Va a medir. De largo. 12 centímetros. Desde aquí hasta aquí. Ojo que esto es ya con pestañas. No tienen que ponerle pestañas. De aquí hasta abajo. 12 centímetros. Nada más van a cerrar. Esta parte. Y esta parte. Esto va a doble tela. Doble tela. Bueno. Yo lo hice doble. Creo que queda mejor. Doble tela. Y entonces. Cocen de este lado. Y cosen de este lado. Y antes de sellar. Esta parte de aquí de arriba. Le meten. Le colocan los tirantes. Antes de cerrar aquí. Los tirantes por dentro. Voltean. Y ya ahí les queda listo. Si quieren hacerle un pespunte por aquí de postura. Se lo pueden hacer. Si no lo dejan así. Porque así lo dejé yo. Bueno. Entonces. Es una pieza. Ustedes cuadren una pieza. De 12 centímetros por 14. Pero la parte de arriba va más angosta. Que la parte de abajo. O sea. La parte de arriba va a quedar. De 10 centímetros. Y la parte de abajo va a quedar. De 14 centímetros. Como si yo cogiera esta tira. Y. Yo digo que ustedes lo van a sacar. Ustedes pueden. Como si yo cogiera esta tira. Y la parte de arriba. Es más angosta. Y la parte de abajo. Es más ancha. Si no. Yo les voy a mandar. Este. La foto con las medidas. Y si me dicen. Que les tengo que mandar. El molde. De. De la tapa. De la solapa. De esa. El peto ese. Bueno. Esto. Viene quedando. Aquí de 10. Y aquí queda. De 14 centímetros. Cosemos por aquí. Cosemos la otra. Recuerden. Doble pieza. Cosemos esta. Cosemos esta. Tenemos ya las tiras hechas. Estas tiritas. Que vienen siendo de. De 20 centímetros de largo. Estas tiritas. Son dos tiras. De 20. Por 6 de ancho. Una tira aquí. Y otra tira aquí. Por 6 de ancho. Porque cuando ustedes la doblan. Y la cosan. Les va a quedar. Como de 2 y medio de ancho. Angostas. Bueno. Esta. Esta y esta. Una tira aquí. Otra tira aquí. Cosen y listo. Volteamos por acá. Y listo. Ya ahí queda el delantal. En cuanto a la manga. La llave está en la puerta esa. Sí. Viene siendo la manga así. La puerta. Esta manga es. De 13 por 15 de ancho. La abrí. 13 por 15. De esta parte de aquí. Medimos hacia arriba. 6 centímetros. Y simplemente. Darle un. Una pequeña curva. Y llegamos aquí. Donde están los 6. Y ya. 13. Por 15. De un lado. Colocamos. 6. Y aquí. Bajamos. Con especie de curva. De una línea hacia afuera. Miren aquí. La curva viene aquí. Aquí arriba viene así redonda. Y aquí bajamos. Ya saben. 13 de largo. Mido 15. Aquí mido 6. Y aquí para arriba. Y saco mi línea. Y la llego hasta aquí. Esto va doble. Para poder sacar la manga abierta. Una vez que ya yo tengo las dos mangas hechas aquí. Voy a recoger. Con un frunce. Recojo hasta aquí. Hasta aquí. Hasta que me dé. La sisa que tiene la blusa. Y ustedes tienen el molde de la blusa. En cuanto aquí. En cuanto aquí. En cuanto aquí. Para que me quede así el fruncidito este. Yo no le metí elástico. Ni nada de eso. Cosigo una aguja. Una hebra. De hilo que aguante. El jalón. Y empiezo a coser desde un orillo. Desde aquí. Empiezo a ir banal. Irbano, irbano. Dejando esta hebra larga. Y esta otra hebra también larga. Cuando yo lo coloco en las mangas de la muñeca. A ambas hebras le hago nudo. Entonces cuando yo le coloco las mangas de la muñeca. Aquí. Amarro. Jalo las dos hebras. Amarro. Y hasta hago. Miren le hice hasta el lacito con los mismos hilos. Y ahí le puedes colocar un botoncito. Así que no necesitan. De ponerle un elástico. La misma hebra de hilo. Vuelve y les repito. Le sirve para. Poder recoger la manga. Que lo van a hacer. Unos dos centímetros. Hacia arriba. Y comienzan a coser aquí. Cosen todo el contorno. Una puntada. De ir ban. Llegan aquí. Y recogieron. Y listo. No hay que poner elástico. Así que de esta manera. Se les facilita más. Hay que buscar muchas técnicas. Muchas facilidades.